Nos vemos. Estén muy bien. Bueno, vamos a otras informaciones. Una mujer denuncia que sufrió el robo de su bicicleta en su propio edificio y nadie se hace responsable. Apunta a que la administración debe responder por el hurto que habría cometido una propia vecina. ¿Quién entonces se hace responsable en estos casos? Lo vemos en la siguiente nota. Llega sigilosa al bicicletero, directo hacia una. Ninguna de ellas es de su propiedad, menos la que ahora tiene en su poder. Está unos minutos intentando llevársela hasta que logra su objetivo. Que sacó una herramienta, estuvo más de 10 minutos cortando la cadena y eso es otra cosa que me llama la atención porque si se supone que hay cámaras, ¿cómo una persona va a estar tanto rato cortando la cadena y que nadie haya visto las cámaras? Karen no puede creer tal nivel de descaro. Pidió las cámaras y toda la evidencia posible para dar con quien robó su bicicleta. Era nada menos que un vecino. Fue a Carabineros e hizo la denuncia formal. Y ahí nos entregó los antecedentes. La persona viva acá mismo, pusieron la denuncia con el nombre, la dirección, las cámaras, todo. Y tenían que esperar a que Fiscalía de la Orden para que ellos vengan. Pero desde entonces han pasado dos semanas y no tienen novedades. Eso incluso sabiendo quién sería la persona que se llevó la bicicleta. Si yo voy al departamento más encima, ahí sí que el administrador a mí me saca una multa. ¿Por qué? Porque por disturbio. En este caso que algo súper grave que es un robo, ahí el administrador no hace nada. Su indignación se debe a la poca respuesta que ha obtenido desde la administración. Lo mismo dicen han enfrentado a otros vecinos. A mi hijo le robaron la bicicleta. ¿También acá? Sí, acá. Y no es, a una bicicleta se han robado como 15 mínimo. Así las historias suman y siguen. Sin embargo, dicen, no tienen respuesta de la administración. Quisimos conversar con ellos, pero se negaron. No, o sea, aquí mire, cambian todos los años administrador. Y todo, prometen, prometen y nadie cumple nada. Nosotros conversamos con el caballero que está a cargo. Y no, puras palabras. La gran inquietud entonces es saber si la administración se debería o no hacer responsable. La administración sí tiene una obligación de velar por el cuidado y por evitar cualquier daño en los espacios comunes. ¿Ya? Ese es un mandato que él tiene de todos los copropietarios. Aunque desde el colegio de administración creen lo contrario. La responsabilidad es del propietario. En el caso de los departamentos, cada uno debe contar con un seguro, ¿cierto? Que también es obligación, digamos, del propietario tomarla. Y responsabilidad nuestra como administradores de que esté al día. Y segundo, el dejar bienes en espacios comunes, digamos, tampoco hace responsable a ninguna administración. En lo concreto, hay que hacer dos distinciones para definir las responsabilidades. Debe primero tomar las acciones legales contra quien resulte responsable. Y en segunda instancia... Es una instancia ante el juzgado de policía local, es decir, jurisdicción civil, donde podemos demandar la responsabilidad de la administración y también los perjuicios que se logren acreditar como provocados por esta acción. En este caso, el robo de bicicletas al interior de una comunidad, y aunque sospechan quién es el responsable, deben iniciar acciones legales para recuperarla. Esta noche en Reportaje a Fondo, ¿cómo se vio?